Es un evento educativo para los niños, los módulos, los 50 módulos, los 30 talleres y los 25 viveros que están participando hoy y mañana, vienen con el interés y el entusiasmo para sembrar en los niños la semilla del cuidado y el amor por la naturaleza para que nos ayuden a cuidarla y a protegerla. El total de las escuelas, no sé, pero estamos hablando ahorita, el día de hoy, de 5.000 niños. 50 módulos allá abajo, son 30 talleres aquí en el gobierno del estado y 25 viveros adentro del patio del Palacio Municipal. La importancia es el que estamos despertando en los niños, sembrando la semilla del amor y el cuidado a la naturaleza para que desde chiquitos aprendan que el mundo está calentándose porque estamos sacando más de lo que la naturaleza nos da. Estamos extrayendo más, deforestando más, entonces necesitamos que los niños aprendan que hay que cuidarlos sustentablemente, ocupar lo que necesitamos, no de más, a que aprendan a reducir, reusar y reciclar, a que aprendan lo que está haciendo cada dependencia, organismo de la sociedad civil, y las instituciones académicas, cada una por su parte está haciendo algo para cuidar el ambiente, entonces les informan a los niños lo que ellos están haciendo, pero también cómo los niños desde su casa y su escuela, pues pueden también cuidar el ambiente. Se divierten, juegan, aprenden, y es muy valiosa la participación de los niños, y vemos el interés que están poniendo los niños, los preguntamos cómo se sienten, qué aprendieron, y vemos que sí está dando resultado.